Vamos a empezar el baloncesto. Tacha, a la izquierda. Ahí. Muy bien, Rey. Va a empezar el pequeño de la casa. Ari, David. Ari, ¿preparado? ¿Listos? ¡Ya! ¡Uno! ¡Uy! ¡Uy! ¡Vamos, Ari! ¡Vamos! ¡No le aciertas ninguna! ¡No le aciertas ninguna! ¡Uy! ¡Uy! ¡Ari, David! ¡Detrás de la línea! ¡Uy! 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 ¡Y el minuto! ¡Vamos, Ari! ¡Sí, ya, ya! Cinco, cuatro, tres, dos, uno... ¡Tiempo!